Eso Ritmo y sabor Vamos a zapatearle a todos juntos Y ahorita en este ritmo musical Puro ritmo, ponte Puro ritmo porque vamos a zapatear Allá abajo, vente guache No importa, tú vienes No, 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 vienes Vamos para allá abajo A ver señores Vamos a costumbrar Con todos los lugares Vengan, se suban porque vamos a poner en medio A la que cumpleaños Ustedes vengan para acá, los que gusten Y vamos al centro de la pista Y vamos a hacer un círculo Por favor, se acostumbra En todo Estados Unidos O sea, el cumpleaños Y quiero, ahora sí Un círculo, señores Un círculo, por favor Se acostumbra a hacer en toda la Unión Americana Y ni modo, de aquí no Nomás vámonos con puro ritmo Con puro ritmo nos vamos por ahí Y a ver ¿Quién está? ¿O falta más? ¿Onde está el primo? El primo Edgar Las familias de nuestra gran amiga que cumple años Todo circulando Ocupamos más Que venga más por acá Y a ver Un poquito o más Cómo se baila Un poquito Ándale Échale el primo Ahí va Eso Ahí está el primero Ándale Y arriba Que la caliente señores Ándale Eso es todo Y báilale Hijo Lo que cumple años Y ahora sí Alguien más Que guste andar En el ruedo Suéngale bonito Ahí va Ahora sí El que sigue Ándale Ahí está Otros que quieran participar Pueden pasar al centro Conforme vaya Conforme va Todo Y ahora voy yo Ahora sí Me toca a mí también Estadilar aquí Y espero ver El aplauso Hey 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 Y el cine Échale Échale compadre Échale 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 Vamos acá en el centro De la pista Y zapatele bonito Otro más Que pase a la pista Y esto sigue 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 Échale Échale compadre Échale compadre Ándale Ahora sí Ándale Ándale Sigue Bonito Y eso Y el aplauso Suéntele bonito Que suene Ser riquito Échale Échale Pueden aplaudir Échale Ese guacho Se baila Ándale Ándale Y arriba Tierra caliente Y un saludito Para la gente De Durango Para la gente De Zacatecas Para la gente De San Luis La gente De Chihuahua Para la gente De Salvador Échale Échale bonito Échale 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 Ándale Gózala y gózala De los coques Muertos Palmadre Puro tierra caliente Ándale Faltan, faltan más a la pista Hay que llenar la pista, señores ¡Qué bonito! Y a ver, el aplauso, vean que se oiga El aplauso, el aplauso, señores ¡Felonito! ¡Sala, ayúdala, ayúdala! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Ritmo y sabor, campeonato ¡Excelente! ¡Vientale, compadre! ¡Vientale! Y échale, y échale Bueno, perdí Por medio de sentir y te confiere en el cielo de mi poder Por medio de sentir y te confiere en el cielo de mi poder Porque guerrero es valiente y se sabe defender Tiene el dragón y el alma A este bonito lugar Que guerrero es valiente y coja de catalana Coyenca y catalana Ay, ay, ay ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! No me gusta el lenguaje que tengo hoy caminando a su herida Ya llegaré aquí el pancito que es la media capital No me gusta el lenguaje que tengo hoy caminando a su herida Ya llegaré aquí el pancito que es la media capital Siempre abre el alma Ay, seré bonito Ay, seré bonito Ay, seré bonito Ay, seré bonito Gózale, 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 Gózale Gózale